¿Qué es lo que se puede hacer en mi desempeño como líder? ¿Qué es lo que se puede hacer en mi desempeño como líder? Formar tu hogar, ver tus hijos crecer, en mi caso cuatro hijos maravillosos, luego ellos casarse, ahora tengo cinco nietos, definitivamente lo más importante es la familia. Y por eso voy a trabajar por las familias de mi país, cuenten conmigo, estoy para servirles, porque cuando uno lo vive uno sabe cuánto valora y cuánto vale realmente formar esa familia. El Estado debe respetar la autonomía de la familia, porque ella es el núcleo fundamental de la sociedad y es el centro donde siembran principios y valores que luego le aportará a la sociedad la manera de emprender empresas, negocios y dar nuevas oportunidades para las siguientes generaciones. Es ingeniero industrial de profesión con diplomado en finanzas corporativas de la Universidad Autónoma de Occidente, doctorado honoris causa en psicología familiar de la Amazing Race University de los Estados Unidos, y finalizando actualmente la maestría en gestión pública en la Universidad de los Andes. Es cofundador y copresidente actual del Partido Colombia Justa Libres, senador de la República en el periodo 2018-2022. John Milton Rodríguez lleva tres años de ejercicio legislativo con 0% de ausentismo. 70 proyectos de ley radicados como autor y coautor. 65 debates de control político como citante y participante. 271 peticiones elevadas ante diferentes entidades públicas del orden nacional, departamental y local en defensa de los derechos de los colombianos. 555 proposiciones presentadas como aportes a otros proyectos de ley. 27 citaciones para debate de control político a ministros u organizaciones del Estado. Desde que inició su labor en el Senado, John Milton Rodríguez aporta el 30% de su salario a obras sociales. En el último año pudo realizar labores sociales en La Guajira, Chocó, San Andrés, Providencia y Bolívar. Recibió reconocimiento como Mejor Congresista 2018-2019. Y reconocimiento a Mejor Desempeño de Congresista durante la pandemia 2019-2020. Ambos otorgados por la Organización Política Colombia. Presidente fundador de Misión Paz, organización cristiana que reúne a más de 25.000 miembros a nivel nacional, liderando más de 14 programas en pro del fortalecimiento de la familia y desarrollo de la nación. Presidente fundador de la Fundación Misión Paz en el año 2001, con un banco de alimentos para población vulnerable de Santiago de Cali, que entrega más de un millón de raciones de alimentos anualmente. Desde el 2010 hasta el 2017, la Fundación Misión Paz auspició un programa de beneficio a niños en Gambia, África, que además de proveer alimento, sirvió para la explotación de agua potable y construcción de un albergue por intermedio de la Fundación Nueva Vida, con sede en España. Es presidente fundador de la Corporación Universitaria para el Desarrollo Social y Empresarial CUDES, que cuenta con un método de implementación de becas que la hace accesible a comunidades de estrato 1, 2 y 3. Participó en representación de las iglesias cristianas en el Acuerdo de Paz, defendiendo las víctimas del conflicto armado. Con los jóvenes, ha desarrollado una labor en pro de su formación hace más de 26 años. Recuerdo mis 15 años en mi primer trabajo, cuidando y lavando carros. Y pensaba que me dieron la oportunidad para yo poder avanzar. Luego me dieron la oportunidad para trabajar empacando mercados. Luego me dieron la oportunidad para surtir frutas y verduras. Me tocó estudiar en la noche, mi carrera técnica profesional en ingeniería industrial. Luego estudié ingeniería industrial y empecé a ganar concursos en empresas, en contabilidad, en cosas, en finanzas. Y siempre recuerdo aquel jefe, aquella persona que creyó en mí y me brindó la oportunidad de un trabajo y la oportunidad a la vez para yo pagar mis estudios. Yo quiero animarles a todos, empresarios, familia en especial, el Estado, todos unidos, acompañando a los jóvenes. Empresas, iglesias, diferentes organizaciones. Porque estoy seguro que ese es el tiempo de los jóvenes. Ese es mi compromiso. Yo creo en los jóvenes. Durante el paro nacional articuló mesas de diálogo con gobiernos nacionales y municipales en tres temas fundamentales. Educación y emprendimiento. Seguridad y derechos humanos. Programas sociales. Y así atender las justas peticiones de los jóvenes líderes de la protesta social. Ahora como aspirante a la presidencia de la república, fundamenta sus propuestas en cinco aspectos. Desarrollo familiar. Desarrollo social. Desarrollo económico. Seguridad ciudadana. Justicia eficaz. Son sus pilares fundamentales, los cuales va a desarrollar con su liderazgo social, enfocado en el crecimiento integral de los colombianos, por una nación confiable para todos. Cuando se le brinda la oportunidad a alguien que ha mostrado verdadero compromiso, es donde aparece la evidencia de la buena política. Aquella que está enfocada en servir a los demás, a través de la justicia y a través de la verdad. Es lo que he hecho durante este tiempo y lo seguiré haciendo como presidente de todos los colombianos. Porque mi causa es Colombia.